Cuando el poder del amor sobrepase el poder del mundo, el mundo conocerá la paz. Con este hermoso mensaje, la sección kinder y primaria del Colegio Español Acapulco realizó un programa conmemorando el Día Internacional de las Naciones Unidas. El evento dio inicio con los honores a la bandera. Después, los niños de segundo de kinder, representando al continente europeo, bailaron Viva España. Continuando, los chiquitos de tercero de kinder, representando al continente americano, bailaron Brasil, la pollera colorada. Con gran ritmo y sabor, el grupo de segundo de kinder, representando al continente africano, bailó el Waka Waka. Después, los niños de segundo de primaria, representando al continente asiático, bailaron la Sorba, de China. Para cerrar este hermoso homenaje, segundo de primaria, representando a Oceanía, bailó Australia. El Jardín de Niños y Primaria del Colegio Español fomenta los valores de amistad y respeto en este Día Internacional de las Naciones Unidas. Jardín de Niños y Primaria del Colegio Español, Acapulco. Jardín de Niños y Primaria del Colegio Español, Acapulco.